Poder oír a Dios Es un privilegio hermoso, sublime y maravilloso Es poder oír su voz, poder oír a Dios Es tan grande como verlo cara a cara en un velo Eso es oír a Dios Poder oír a Dios Es sentir que el corazón Se rebosa de alegría por oír su voz Poder oír a Dios Es saber que la razón De vivir y existir Es para oír su voz Poder oír a Dios No cualquiera puede hacerlo Solo aquel que puede verlo Por un hombre a él Hablar Poder oír a Dios En la enseñanza bajo carpa En esta tercera etapa Eso es oír a Dios Poder oír a Dios Es sentir que el corazón Se rebosa de alegría por oír su voz Poder oír a Dios Es saber que la razón Es saber que la razón De vivir y existir Es para oír su voz Poder oír a Dios Poder oír a Dios Es sentir que el corazón Se rebosa de alegría por oír su voz Poder oír a Dios Es saber que la razón De vivir y existir Es para oír su voz Poder 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 oír su voz